Lente Regional, noticias y opinión. Y efectivamente el gobierno municipal ha tomado la determinación de otorgar unos beneficios no tributarios a las personas que durante el año pasado infrigieron el Código Nacional de Policía. Y con referencia a ello entonces ha sacado unos beneficios para que los que tengan multas y sanciones puedan acogerse a unos beneficios del 40% si hacen un acuerdo de pago o del 60% si hacen el pago en un solo total. ¿Qué tipo de sanciones, expliquémosle a los televidentes, se presentaron en esta ocasión? Héctor, hay que tener en cuenta que esas sanciones no son infracciones de tránsito. Hay que tenerlo muy presente y decirle eso a la comunidad. Estas infracciones tienen que ver con las personas que cometieron alguna falta al Código Nacional de Policía durante el año inmediatamente anterior, en el tiempo de pandemia, y que por eso no acataron, por ejemplo, el uso del tapabocas, por ejemplo, el distanciamiento social, por ejemplo, las normas de policía que se establecían, el pico y cédula y otras. Entonces, ahora la Administración Municipal quiere darles algún beneficio para que se puedan colocar al día y así poder, cuando necesiten, contratar con la Administración Municipal u otros entes gubernamentales. Secretario, ¿hasta cuándo irán estos beneficios? Estos beneficios van hasta el 30 de junio de este año. Por eso es importante que los tengan en cuenta. Solamente se necesita que lo manifiesten a través de un oficio, un correo electrónico o acercándose acá a la Administración Municipal, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Tributos, y con ello trayendo copia de la sanción y trayendo copia de la cédula de ciudadanía. Señor Secretario de Hacienda de Florencia, John Freddy Llanos, menina, gracias por atendernos el ente regional. Hay que aprovechar esta oportunidad para aquellas personas que el año anterior, en medio de la emergencia sanitaria, fueron acreedoras de algún tipo de sanción en el marco de la emergencia sanitaria para que se acojan y aprovechen estos descuentos, estos beneficios no tributarios que irán hasta el próximo 30 de junio. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.